El Deportivo Guadalajara regresó esta mañana al trabajo tras sumar el miércoles por la tarde un nuevo triunfo en el segundo amistoso de esta típica pertemporada de cara a los periodos de ascenso del próximo 19 de julio. Los morados impusieron 2-0 al naval carnero con gol de Domènech y otro en propia puerta, en una cita que volvió a jugarse a puerta cerrada. Tras el partido Pantoja y Módula repasaron para la web del club las sensaciones de esta nueva victoria. El equipo ha empezado muy bien el partido, hemos estado concentrados los 90 minutos y así se ha reflejado el resultado. Más allá del resultado sí que es verdad que las sensaciones del equipo durante toda la semana están siendo muy positivas, tanto el partido de ayer como el de hoy. Están saliendo las cosas tal y como hemos trabajado. Somos un equipo que encaja pocos goles, normalmente si algo cabe a destacar de este equipo es que encaja muy pocos goles. Durante toda la temporada hemos tenido muchas porterías a cero y eso nos ha dado muchos puntos y nos ha hecho llegar a donde estamos ahora mismo. Igual no es lo que buscamos, son los resultados, buscamos más funcionamiento, intensidad, ritmo de fútbol que es lo que no se pudo tener todos estos meses. Así que vemos que el equipo está respondiendo bien, juegue quien juegue. Así que nada, los rivales también están en ese proceso y bueno, esperemos llegar de la mejor manera. Mentalizarnos, usar la cabeza como si fuera el Quintanar, estos dos rivales que pudimos enfrentar. Y bueno, creo que también con un poco más de ambiente el día 19 va a ser un plus de salir más mentalizado todavía. Y bueno, que es buscar la victoria que es lo que necesitamos. Hay que mentalizarnos para que el clima y el campo no juegue ningún papel porque juega para los dos equipos igual. Así que nada, rival que nos pongan, campo que nos pongan, clima que sea, nosotros vamos a estar ahí dando lucha. Este jueves fue el turno de Sergio. ¿Quién debutó el miércoles bajo palos? Después de tanto tiempo sin poder competir, sin poder jugar, la verdad que la sensación de ayer fue excepcional para mí. Me voy contento de la victoria de ayer, de dejar la portería a cero. No tuvimos muchas ocasiones en contra hacia nosotros, pero bueno, el juego con el pies, el estar atento, el estar con el equipo. La verdad que me voy muy contento y muy feliz después de tanto tiempo sin competir. Me dio un par de consejos antes de jugar y en el descanso también me dio un par de consejos. La verdad que tener a Manolo como compañero es un privilegio y la verdad que se lo agradezco un montón. Veo el equipo súper enchufado, súper motivado, con ganas de que llegue el partido del Quintana R que lo estamos afrontando con toda la energía del mundo. Veo el equipo muy, muy, muy bien. Estos dos partidos que hemos jugado contra la Arandina con portería a cero y después este también con portería a cero. La verdad que veo el equipo muy contento, muy feliz, muy motivado y la verdad que el cariño del equipo que hay entre todos es increíble. Ayer se vio contra el navalcanero que lo viví en carre propio y la verdad que el equipo está, lo veo impecable.